Hace 17 años que estoy contada con él. ¿Cuántos chicos tiene? Siete. ¿Siete chicos? ¿Cuántos años tiene? 31. ¿Y cómo es tu vida con él? Vivo peleando, él es muy malo, muy violento. Yo quiero separarme de él. Varias veces dije que me quería separar y él no acepta esa relación. Y el viernes, el sábado a la mañana, se hizo el malo en mi tío, rompió dos puertas, hizo pedazos, dos puertas. Fue la policía después, bueno, sí, sacaron fotos, todo el daño que él hizo. ¿En dónde? En el barrio 203 viviendas. ¿Vos estás viviendo ahí? ¿Vos estás con él en este momento? No, estoy separada. Yo estaba parando ahí con mi hijo en la casa de mi tío. Él, el viernes a la noche, se puso a tomar y el sábado a las 9 de la mañana fue, se hizo el malo, empezó a romper una puerta. Yo fui, me escondí en otra pieza y él fue y la rompió a esa. ¿Y los chicos qué hacen cuando vienen ese seno? Lloran, lloran y se asustan. Se asustan. No, yo, pues yo ya no quiero, ya no quiero, ya viví ya así, ya quiero cambiar de vida, mi hijo también está más grande y no, no me gustaría que le pasen eso. Porque no, yo ya no quiero saber nada de esa persona. ¿Vos lo denunciaste anteriormente? Sí, ya varias veces lo denuncié. ¿Él te golpea? Sí, sí, ya varias veces lo denuncié yo. Pero no, le estaba esperando, yo, era que me iban a poner custodia la semana anterior y no me pusieron. Y no me llegó todavía ese oficio, no llegaron. Siempre yo estaba yendo a preguntar ahí a la policía. ¿Cómo te pega? ¿Con qué te pega? ¿Te amenaza? Sí, sí, bueno, él sí me pega, me pega piña, todo, casi todo en la cara, nomás me pega. Y sí, me amenaza también. Y aparte él no quiere que ponga custodia en la casa, que si pone, que ya va a ver, que el custodia tiene que estar afuera, nunca tiene que estar dentro de la casa, o que él puede pasar por el fondo, no se va a dar ni cuenta, dice el custodia cuando él esté allá adentro. Pero él no quería que yo ponga custodia, y que si ponga custodia, que el custodia esté afuera, me decía. ¿Y qué pensás hacer vos? ¿Vos lo volviste a denunciar ahora? Sí, yo lo volví a denunciar. Y yo ya no quiero saber ya nada de volver con él, quiero estar tranquila, ya no quiero vivir más todos esos maltratos. Bueno, nosotros hemos escuchado muchos audios desde el sábado a la noche, en el cual esta persona hablaba de que estaba con machete, estaba en estado de ebriedad. ¿En qué estado se ha venido, se ha presentado? ¿Vos saliste al final de la casa de tus tíos? Sí, yo es el sábado a la mañana, cuando él fue a la casa de mi tío a romper las puertas, me tuve que venir acá a la casa de una amiga, porque no sabía dónde más iba a ir, porque él seguía borracho, me seguía buscando, estaba que me quería encontrar, y me vine para acá, y a la noche él vino para acá, vino borracho, con otro chango, y estaba acá afuera, se hacía el malo, y bueno, y ellos, mi amiga tiene su familia, y ellos siempre la defienden, así que, o sea, yo acá me sentía segura con ella, pero tengo que andar así con los chicos, las disparadas de un lado para otro, porque no puedo estar tranquila. ¿Vos no tenés padres, hermanos? Sí, yo tengo, o sea, sí tengo a mi mamá, y, pero mi mamá, ella tiene su hogar, tiene, yo tengo, ¿No dice nada con esta situación? La verdad que ya hace muchos años que nosotros ya vivimos así, y ya. Esa cicatriz que tenés acá en la cara, ¿es un golpe de él? Sí. Y es reciente, ¿cuándo te golpeó así? El viernes, no, el sábado, cuando fue ahí a... ¿A la casa de tu tía? Sí. ¿Vos le tenés miedo? Sí, porque ese día si yo, ese día si él me pillaba, yo no sé tampoco qué sería de mí. Ese día era que me quería pillar, rompió la puerta de abajo a patada, después la parte de arriba le rompió a piña y estiraba su brazo y me quería agarrar, y yo porque no me dejaba agarrar y no me agarró, no pudo sacarme de ir de la pieza, sino... ¿No hay nadie que lo pare? No, no tengo yo tampoco ni una familia, yo no tengo un hermano mayor tampoco quien me ayude, nada. Lo único que puedo es ir, salir a socorrer por ahí a mis amigas y a mi familia, a mis tíos, y quedarme unos días ahí, porque él vuelve otra vez. ¿Y los chicos van a la escuela? Sí. ¿Y ahora qué va a pasar con esta situación? Andás escapándote, vos estás de un lado para el otro, tenés que ir con lo opuesto, porque no podés llevar absolutamente nada. Sí, así ando con los chicos, con lo opuesto. En los audios que hemos escuchado nosotros, él hablaba de que iba a buscar un arma, ¿él porta armas de fuego? ¿Tiene pistola? No, a los amigos él le pide siempre. Y bueno, como él así... ¿Te amenaza con la pistola? ¿Alguna vez te intentó o te hizo algún... No, no, con el revólver no, pero sí, siempre me dice que parece que me va a cagar matando. Bueno, siempre está diciéndome cosas, siempre me dice cosas. Yo lo único que quiero es ya separarme una sola vez y que él me deje en paz, que no me moleste más. ¿Ustedes ya han tenido algún tipo de reunión junto con una jueza, alguna conciliación? ¿Han pasado por esa etapa en el ámbito judicial o no? ¿O vos nunca lo denunciaste antes? Sí, sí lo denuncié, lo estuvo por... Estuvo siete meses preso, él también porque me pegó. La policía lo llegó a sacar de mi casa. Y lo estuvo siete meses la última vez. ¿Cuándo fue eso? El año pasado, creo. O sea, ya te golpeó muy feo, como para que le den una sentencia. ¿Y la familia de él, él tiene familia? Sí, sí, ahí cerca de mi casa también vive su familia. ¿En dónde? Barrio Tomarrián. ¿Y la familia de él te hostiga vos también? Y también van y se me hacen la mala. Una vuelta también fueron y me agarraron dos de sus hermanas cuando él estaba preso. Fueron me agarrando dos de sus hermanas y yo estaba sola, pues yo paro sola en mi casa nada más. Ellos fueron, se metieron y me agarraron ahí en el baño, las dos. Y mis hijos, todos lloraban. ¿Ellas te golpearon? Cuando vos decís me agarraron, ¿qué querés decir con eso? Sí, que me pegaron. Me pegaron, yo también las denuncié a ellas. Y después ellas también salieron denunciándome a mí, pero yo en ningún momento no le hice nada a ellas porque ellas solo entraron a mi casa. Estás muy asustada, estás desesperada, se te nota en la mirada, ¿no? No sabes qué hacer. Sí, sí es que estoy cansada yo de vivir así ya. O sea, ya no quiero andar, ya no quiero vivir más así con el temor de que me llegue a pasar algo. O de tener que andar así escondida, que es feo. Nadie te ha ofrecido cuando a vos te golpeó, sabes que le dieron la sentencia. O sea, los antecedentes son graves. ¿El Estado no te ha brindado algún tipo de protección? ¿La jueza, quién ha estado al lado tuyo, el abogado, defensor, no te han brindado alguna posibilidad de protegerte a los chicos? Sí, una vuelta me pusieron custodia, pero son cinco días de custodia. O sea, es custodia nada más que de fondo. Sí, y son cinco días, son muy pocos y él está sabiendo que él se cumple los cinco días, se van y ya quedo sola yo otra vez. Y él le he de tomar todos los viernes y yo ahí tengo miedo, los viernes cuando que vaya se haga loco. ¿Y ahora él te mantiene a vos? Sí, sí, pues yo no trabajo, yo soy ama de casa. Él es el único que trabaja. ¿Qué edades tienen tus niños? Catorce, trece, once, nueve, siete, cuatro y tres. Catorce, trece, once, nueve, siete, cuatro y tres. Catorce, trece, once, nueve, siete, cuatro y tres.